Voy a reír Escucha ¿A quién tú vas a engañar si sabes que no soy tonto? A mí A mí no Si te la dejo pasar pa' que te relaje un poco Vacila, vacila ¿A quién tú vas a engañar si sabes que no soy tonto? Tonto yo Tonta tú Si te la dejo pasar pa' que te relaje un poco Solo quiero que comprendas mi amor Que yo soy un hombre bueno Y si tú no vas a hacerme feliz Yo te digo bye bye hasta luego ¿A quién tú vas a engañar si sabes que no soy tonto? ¿A quién me engañas mamita si sabes que no soy tonto? Si te la dejo pasar es pa' que te relaje un poco Pero no me come poco Si Y se pone rica cuando escucha mi tumbao' eso está bien ¡Qué bien! ¡Qué bien! Eso está rico ¡Riquísimo! Y ahora yo la mato suavecito y despacito Repartiendo mi tumbao' por los cuatro costao' y tú Huele you Huele a la mato suavecito en apps Dice que me amas porque estoy pegado y no Huele a la mato No, no Huele a la mato Llegan los chamacos de la azúcar activado Y dice, y dice, que donde pongo el ojo, pongo la bala, y no falla Gracias por ver el video